El Instituto Primario Los Valijas tuvo su festejo del Día de la Tradición. Sí, realmente muy felices. Muchísimas gracias a los profesores, a todos los que han colaborado, porque hay cosas que te pueden llenar de orgullo y hay otras cosas que emocionan. Y lo que vimos hoy, cómo bailaron, cómo se mostraron los chicos delante de los papás, que está festejando el Día de la Tradición, algo tan nuestro, y ser nosotros uno de los colegios pioneros en incorporar la danza folclórica, es un orgullo realmente para mí, para todos los de comisión directiva y todos los dirigentes que tenemos acá dentro de esta institución. Y hoy poniendo en práctica eso de educar con valores, poniendo en primer plano las tradiciones. Exactamente. Ese era nuestro objetivo, lo vamos cumpliendo de a poco. Vemos cómo se han mostrado los chicos, cómo han bailado. Esto es algo extraordinario, porque yo no lo he visto nunca. Y realmente para mí es una satisfacción, ya te dijo, es un orgullo. Y lo quiero resaltar una y mil veces, porque realmente es así. Linda época del año para hacer balances. ¿Cómo ha sido este año 2017? Bueno, nosotros no estamos fuera del contexto de lo que es la sociedad, así que, como todos, con muchos vaivenes, pero mirando hacia un futuro bueno. Y queriendo recalcar que estamos inscribiendo, queremos que vengan los padres, queremos que vengan las personas a conocernos, queremos que sepan de qué se trata esta nueva forma de educar, de incorporar valores, de saber que los chicos tienen otras opciones para poder expresarse dentro de lo que es una institución. O sea que, les esperamos a todos realmente acá en nuestra institución, por la calle 25 de mayo, porque queremos que esto sea cada vez más grande, queremos que esto se vaya convirtiendo en lo que hemos soñado un grupo de personas. Y bueno, importante porque dos cositas. Nosotros somos la única institución gremial dentro de lo que es la capital, por lo menos acá en Corrientes, y a nivel país dentro de lo que es el Sindicato de Visitadores Médicos, que le ofrecemos gratuitamente al hijo del visitador médico, el nivel inicial y la primaria, totalmente gratuito. A eso le agregamos la entrega de mochilas y útiles escolares de primera calidad, hasta secundarios. Para nosotros es muy, pero muy importante que esto se sepa, porque somos 120 visitadores. Y estamos haciendo un esfuerzo enorme para poder brindarle eso a nuestros afiliados. Y después para toda la comunidad, porque tenemos precios accesibles que nos permiten darle una excelente educación, darle lo mejor que podemos darle, a un precio justo y con la calidad de los profesores, que realmente para mí es importantísimo.